Gracias, buenas noches, decenas de nacionales haitianos que continúan varado aquí en la frontera El Carrizar de esta provincia de Lías Piña desde hace seis días. Imploran a sus compatriotas que mantienen la puerta fronteriza bloqueada, buscar una solución al problema porque según dicen ya no aguantan más la situación. Estamos dormiendo mal y las mujeres por aquí andan con sacos de niños que no tienen nada para comer ni nada y también están pasando hambre. Gracias a Dios nosotros hay montes ahí, nosotros compramos una motita de agua de 25 pesos, agua va a venir a 25, para que haga un teléfono tienes que pagarnos 100 pesos. Y todavía las fronteras no están abriendo, todavía nosotros no sabemos para qué dicen ellos entre dominicanos y adicionales porque nosotros no podemos llegar allá en la frontera porque la policía no quiere nosotros cruzar. ¿Qué comen ustedes? Nosotros, bueno, los chelitos nosotros tenemos su bolsillo y ya está casi metido, nos comentó ya. Una cubeta de esas de agua, 100 pesos. Tengo niños aquí en La Guagua, ahí que está comprando pamper, compota, porque a los madres no salían para durar todos esos días en la calle, salían un día para otro para llegar a su destino. Estas personas que regresan a su país desde distintos puntos de la República Dominicana aseguran que ya agotaron los pocos recursos económicos destinados para sus familiares. Están sin alimentos, durmiendo en los vehículos del transporte y sin poder realizar sus necesidades fisiológicas ni asearse. Esa es la información en la frontera dominico-aitana de Elías Piña y desde aquí conectamos con nuestro compañero Huelín Valenzuela en La Vega. Buenas noches.